CAPÍTULO 23 VIEJO ENEMIGO, NUEVO MUNDO PARTE 2 La pokébola se abrió de golpe y en lugar de la luz azul normal, una luz negra emergió del dispositivo y formó su forma. La forma ganó corporalidad y se reveló como un tiranitar, al menos parecía tal. Por alguna razón, algo estaba muy mal en este pokémon. Parecía mucho más enojado de lo habitual, como si fuera una bomba de tiempo lista para estallar en cualquier momento. Sus colores eran mucho más oscuros y parecía físicamente más fuerte. Pequeños crepitantes negros de energía eléctrica recorrieron su cuerpo después de la aparición inicial. Incluso emitía un aura amenazadora, una que hacía que incluso los héroes sintieran que se les erizaba el pelo. Bayo sonrió bajo su máscara, ante sus elecciones y extendiendo su brazo, similar a Gar, gritó. Dark Tiranitar, usa Hyper Beam. Corre. Gritó Gar a todo pulmón mientras giraba sobre sus talones y lo reservaba tan fuerte como podía. Moltres y los otros héroes lo siguieron con la misma fuerza detrás de cada pie y ala para escapar. Mientras corrían, el Dark Tiranitar abrió la boca y rápidamente cargó un rayo que se disparó en un láser de energía de pura destrucción. Pero este ataque Hyper Beam fue muy diferente, ya que el color parecía mucho más oscuro, su ancho mucho más grueso, su alcance mucho más largo y la destrucción fue más poderosa. Voló sobre las cabezas de los héroes y por poco no alcanzó a Moltres, que a su vez golpeó el edificio frente a él, causando que el edificio explotara y fuera derribado en el proceso. Al ver esto, los dos héroes corrieron aún más fuerte, agarraron a Gar en el camino y se escondieron en un callejón para cubrirse. Los tres se escondieron cerca de algunos contenedores de basura y dejaron a Gar para recuperar el aliento. Pronto, Moltres lo siguió y tomó la custodia de la entrada del callejón mientras varios Hyper Beam's más pasaban encascada por su escondite y destruían aún más manzanas de la ciudad. Después de que los héroes recuperaron el aliento suficiente para hablar, Aux habló y medio exhausto preguntó, ¿no es ese el dinosaurio láser que trajiste durante esa reunión? Gar interrumpió a Larry y gritó con firmeza, ¿es un Tiranitar, no un dinosaurio láser? Y si lo es. ¿Qué pasa? No he visto una demostración completa de su poder, pero incluso yo puedo decir que hay algo diferente con ese. Preguntó Miruko mientras intentaba mirar hacia la calle, solo para meter la cabeza. Cuando otro Hyper Ray pasó volando. Gar se limpió la baba de la cara y respondió, tienes razón, es diferente, has sido afectado por el poder de esa bola oscura que Bayo sostenía. Aux lo miró confundido y le preguntó, ¿por qué estás tan asustado con ese pequeño dispositivo? ¿Es realmente tan malo? Gar asintió con miedo y explicó, es peor de lo que piensas. Una bola oscura es lo que llamarías una pokebola malvada. Es una bola que hace que los Pokémon sean malvados y lleva su poder al máximo. Aux levantó una ceja mientras le preguntaba con calma y en un tono directo, ¿no lo son ya? Quiero decir, dijiste que Tiranitar puede reestructurar las cadenas montañosas. Gar se palmeó la cara y explicó más. Esa es literalmente su naturaleza. Los Pokémon son como los animales de tu mundo, solo hacen cosas porque es lo que su biología les dice que hagan. No son malvados por naturaleza, excepto los de tipo oscuro y físico, pero eres una historia diferente. Los dos héroes simplemente miraron al adolescente aún más confundidos ahora. Gar vio esto y les dio un breve informe. Pero esa bola no es nada natural. Una vez que un Pokémon entra en él, sus impulsos más carnales, salvajes y malvados se vuelven dominantes. Además, agrega el tipo oscuro a cualquier Pokémon o lo refuerza si ya son del tipo oscuro. De repente, otro Hyperbeam pasó volando por su lugar y rozó uno de los edificios, causando que los escombros cayeran sobre ellos. Moltres chilló y agitó sus alas para guardar las piezas del edificio. Gar se protegió la cara mientras remataba. Y desafortunadamente para nosotros, Tiranitar es un tipo oscuro dual. ¿Animales malvados con peculiaridades con superpoderes? Justo cuando pensabas que lo habías visto todo, silba Miruko mientras se recuesta. Bueno, ¿puedes encargarte de eso? ¿Eres un maestro Pokémon o lo que sea? Le preguntó Aux esperanzado. Gar miró el rostro suplicante de Aux y sintió una piedra caer en su estómago. Se mordió el labio inferior y respondió con ansiedad. Lo soy, pero estoy en grave desventaja aquí. ¿Por qué? Tienes ese pájaro gigante en llamas. ¿Por qué no puedes luchar contra él con esto? Exclamó Miruko. Moltres es del tipo fuego volador, dos tipos que son débiles a la roca. Un tipo que resulta ser tiraniatro. Gritó Gar mientras otro Hyperbeam rozaba su escondite. Vine aquí esperando pelear contra un tipo hielo. No traje ningún otro Pokémon. Gritó Gar mientras se protegía la cara nuevamente. Bueno, eso fue bastante tonto. Gritó Miruko. Estaba corriendo para llegar aquí antes de que ocurrieran más daños. ¿Y cómo el fuego y el vuelo son débiles para las rocas? Intervino Aux. Gar miró al hombre al lado salvajemente y le explicó pasivamente agresivamente. ¿Alguna vez has escuchado el dicho? ¿Mata dos pájaros de un tiro? Además, ¿alguna vez has intentado cocinar o derretir una piedra? Aux no dijo nada en respuesta, pero en lugar de eso optó por apartar su mirada de Gar, quien dijo con un resoplido. Eso pensé. Otro Hyperbeam rozó su escondite y golpeó una parte del edificio, haciéndolo más inestable. Los héroes vieron el peligro inminente si permanecían allí por más tiempo, así que tuvieron que idear un avión rápidamente. Entonces, ¿cómo lo derribamos? Preguntó Miruko. Gar se revolvió el cabello ansiosamente mientras intentaba extraer la información de su cerebro altamente estresado, y finalmente soltó. Bueno, Dark Tiranitar es un tipo oscuro más fornido ahora, por lo que es aún más vulnerable a Figting, este Elibook. Todavía aguanta. Una versión más débil de su tipo roca, por lo que también es débil contra tierra, agua, hierba y hada. Miró a los dos héroes y preguntó seriamente. ¿Alguno de ustedes tiene estas ventajas de tipo? Los dos héroes se quedaron mirando. Entre sí, sin tener idea de lo que estaba hablando, y simplemente se quedaron ahí sentados con la boca abierta. Halcones, puedo descartarte ya que obviamente eres del tipo volador. Gar cortó cualquier respuesta que tuvieran antes, mientras el hombre pájaro se encogía de hombros con indiferencia. Gar miró a Miroku y le preguntó a la mujer conejo. ¿Qué pasa con tu Miroku? ¿Qué tan cerca estás de un tipo luchador? La mujer recuperó su característica sonrisa agresiva y exclamó mientras hacía un puchero con el pulgar. ¡Ja! Pelear es mi segundo nombre. Pensé que era Yuir. Bromeó Aux con la lengua fuera. Miruco lo abofeteó y preguntó. ¿Alguien tiene un plan? Gar buscó en su cerebro una respuesta y rápidamente soltó. Los halcones y yo distraeremos y aturdiremos al tiranitar oscuro, y luego Miruco vendrá a matar. Y asegúrate de golpearlo con todo lo que tengas. Los tiranitares tan vivos. Tanques que esculpen cimas de montañas. Esas armaduras rocosas son sólo para mostrar. Miruco sonrió audazmente y dijo. Ya sea roca o acero, estas piernas atravesarán cualquier cosa. Por nuestro bien, eso espero. Gar firmó en voz baja con ansiedad. Halcones, distraiganlo y Moltres lo aturdirá. Le dijo Gar al hombre alado, quien levantó el pulgar. Los halcones salieron volando de su escondite en un apuro, usando el tiempo de recarga de Arctiranitar para ganar algo de terreno. Pasó corriendo junto al Pokémon en una raya roja, desorientándolo y llamando su atención de la barrera. Oye dinosaurio láser, mira hacia aquí. Gritó Aux al Pokémon desde atrás. El Pokémon se dio la vuelta, listo para atacar, pero de repente se detuvo cuando varias plumas se clavaron en sus ojos, nariz y orejas. Ja, ja, ahora estás ciego, Aux se rió de la criatura mientras se retorcía irritada. Al ver esto, Gar envió a Moltres y le ordenó. Moltres, usa Flame Burst. El Pokémon repitió el mismo movimiento de fuego nuevamente que explotó cuando golpeó al Pokémon de frente. Aunque parecía que no afectó demasiado a la criatura, aún así la aturdió el tiempo suficiente para que Miruco saltara. Ahora Miruco. Gar le gritó a la mujer conejo. Miruco saltó de su escondite y se lo llevó al aturdido Dark Tiranitar. Una vez que estuvo a solo unos metros del Pokémon, saltó en el aire con los pies hacia adelante y dejó escapar un grito de guerra mientras gritaba al Pokémon en su estómago. Sin embargo, su ataque solo pareció desviarse o rebotar en su cuerpo y dejó a la mujer caer al suelo. Mientras esto sucedía, Dark Tiranitar se sacudió el aturdimiento y se frotó los restos de ceniza y plumas de su cara. Miró a la mujer en el suelo, quien volvió a mirar hacia arriba con una mirada de sorpresa. Dark Tiranitar luego estiró la cabeza hacia atrás y luego disparó hacia adelante mientras dejaba escapar un grito desgarrador que hacía temblar el suelo. Roar. Gritó en el rostro de la mujer con tal poder que hizo que su largo cabello cayera ampliamente detrás de ella, mientras levantaba un brazo amenazador. Miruco se congeló por el ataque que se aproximaba y trató de bloquearlo con sus patadas, pero fue salvada rápidamente por Aux, quien se abalanzó en el último minuto y se fue volando con ella justo antes de que Tiranitar aplastara el lugar donde estaba sentada la mujer. Gar siguió a los dos con Moltres cerca y se dirigió directamente a un nuevo callejón para esconderse. Aux colocó a la infeliz y retorced a Miruco en el suelo mientras los tres se sentaban para recuperar el aliento y replanificar un nuevo ataque. Después de que Gar recuperó el aliento nuevamente, se volvió enojado hacia Miruco y le preguntó, ¿qué mundo de distorsión era ese? Pensé que habías dicho que eras del tipo lucha. Pero ese golpe fue solo un pisotón, no una mega patada. Se supone que debes golpearlo con todas tus fuerzas. Y lo hice. Gritó ella enojada. Si lo hiciste, entonces ¿por qué tomaste ese ataque como si no fuera nada? Gar se puso en su cara. Entonces dime qué hice mal. Miruco le respondió en la cara mientras se tocaba el pecho. Uh, chicos. Dijo Aux temeroso entre ellos. Las dos personas enojadas miraron al hombre pájaro que temerosamente señaló la entrada del callejón. Ambos voltearon la cabeza y vieron nada menos que a Dark Tiranitar expresando su significado. Tiranitar parecía estar a punto de atacar, pero Gar fue mucho más rápido y gritó al mando. Moltres, mantén distraído a Dark Tiranitar. Moltres corrió desde arriba y atacó a Dark Tiranitar con tal fuerza que hizo que el Pokémon retrocediera. Pero Tiranitar agarró al pájaro y lo arrojó a un lado. Justo antes de que Dark Tiranitar pudiera centrar su atención en los héroes, Moltres arrojó un lanzallamas al rojo vivo directamente a la cara del monstruo. La criatura se quedó ciega y tropezó hacia atrás tratando de salir del torrente. Esto le dio a Moltres otra oportunidad de atacar y el pájaro abordó al Pokémon nuevamente, pero esta vez lo agarró por la cara y el brazo con sus garas. Moltres levantó al enorme Pokémon en el aire, alejándolo de los tres, mientras lo golpeaba con su pico. Ahora que tenían un respiro para idear un plan diferente, Miruco se volvió hacia Gar y exclamó. Entonces, me dirá cómo debo mejorar mis ataques, señor. Maestro Pokémon. Gar recibió su pregunta con la palma de la mano y le exclamó. No necesitas mejorar, debes hacerlo bien. Miruco le dio una inusual mirada confusa y respondió. ¿Y cómo es eso? Pelear es simplemente golpear algo más fuerte de lo que normalmente lo harías. Dios puso los ojos en blanco mientras soplaba aire y explicó. PSH. No en mi mundo no lo es. En mi mundo, la lucha proviene del espíritu de uno, su deseo, su pasión ardiente. Miruco miró al adolescente y escuchó. Con interés y confusión. Cada ataque que lanzan pone todo de su parte, sin importar qué. Es la fuerza ardiente lo que los impulsa. Y es lo que sale de cada ataque que lanzan. Gar luego la señaló con un dedo con intensa pasión. En sus ojos tan fuerte que parecía fuego y exclamó con tono autoritario dijo. Y eso es lo que tienes que hacer tú también. Da todo lo que tienes, 110% y más. No te limites a luchar, siente cómo explota tu espíritu de lucha. A través de cada movimiento. Miruco ahora tenía una expresión de sorpresa, asombro y autocuestionamiento escrita en su rostro. Su boca se abrió mientras sus ojos se agrandaban y su cuerpo mantenía una tensión nerviosa. Miró su mano enguantada y, apretándola en un puño, se preguntó suavemente. ¿Realmente, no he estado poniendo todo de mí en mi lucha? Antes de que pudiera contemplar más o que cualquiera de los otros dos hombres pudiera decir algo, el cuerpo herido de Moltres de repente voló hacia el callejón y se estrelló contra una pila de basura. Moltres. Gritó Gar en estado de shock mientras corría hacia el Pokémon pájaro legendario y acunaba suavemente su cabeza. ¿Estás bien? Le preguntó en voz baja al Pokémon herido. Antes de que los Pokémon pudieran replicar, Dark Tiranitar ya estaba encima de ellos. Asomando por allí escondite con su aura oscura llenando hasta el último resquicio del pequeño espacio. Tiranitar fue a atacar al adolescente y a su Pokémon caído, pero Aux le arrojó sus plumas a la criatura. Irritándolo y desviando su atención. Miruco todavía estaba en una posición aturdida, mirando con los ojos muy abiertos y estupefacta mirándose las manos. Casi mirándose a sí misma, como si contemplara si era una verdadera heroína o no. Miruco. Mientras Aux intentaba desesperadamente mantener ocupado a Tiranitar mientras Gar hacía todo lo posible para llevar a su Pokémon herido a un lugar seguro. Miruco, lo que sea que vayas a hacer, hazlo ahora. Le recalcó Aux en un grito suplicante. Miruco luego cerró una de las manos que estaba mirando con un puño apretado. Apretó los dientes cuando una sombra sumergió su rostro agachado. Aux pensó que se estaba rindiendo o que estaba teniendo una crisis de identidad. Aux maldijo mentalmente a Gar por dejar fuera de servicio a Miruco. De repente la mujer sorprendió y sorprendió tanto a la gente como a los Pokémon cuando de repente comenzó a gritar. Pero esto no fue un grito de terror o dolor, no, fue un verdadero grito de guerra lleno de pasión. ¡Ahhh! Gritó mientras su cabello volaba en el aire y una extraña energía fluía a su alrededor como una especie de Super Saiyajin. Todos los que la miraban estaban ahora impresionados, confundidos y muy asustados. Luego voló desde su lugar en una loca carrera hacia Dark Tiranitar, quien se había estremecido ante la abrumadora vista de las mujeres recién encontradas, lo que sea. Saltó en el aire una vez más, pero esta vez fue como si energía pura fluyera por cada fibra de su ser, haciendo que la escena pareciera sacada de una película de ciencia ficción japonesa. Luego giró su pierna hacia adelante y la giró en dirección al hombro de Dark Tiranitar, mientras gritaba. ¡Come esto! Esta vez el golpe no solo rebotó directamente en el Pokémon, sino que fue absorbido por el Pokémon y la fuerza del ataque fue tan poderosa que derribó al enorme Pokémon de sus enormes pies y lo envió volando al otro lado de la calle. El rostro de Dark Tiranitar describía una expresión de conmoción y dolor, ya que su piel blindada prácticamente se agrietó por el impacto y terminó despellejándose un poco la cara mientras era arrojado y patinando por el pavimento. El Pokémon solo se detuvo después de estrellarse contra un poste de luz y quedar allí en una pila humeante e inmóvil. Luego todo quedó en silencio mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Muy bien Miruko. Gritó Garek subverantemente mientras cortaba el silencio. ¡Wow! Aux vitoreó con él. Miruko estaba sin aliento con la adrenalina corriendo por todo su cuerpo. El sudor se acumulaba en su frente y su corazón latía a un ritmo tan excitado. Estaba temblando y tensa al mismo tiempo y no sabía cómo reaccionar. Miró su práctico trabajo y tartamudeó. ¿Lo hice? Realmente lo hice. Y se sintió tan, tan, genial. Mira, sabía que lo tenías dentro. Exclamó Gar, levantando el pulgar. Volvió a mirar a Gar y le sonrió con el pulgar hacia arriba. Mientras esto sucedía, Dark Tiranitar ya se estaba poniendo de pie y sacudiéndose el polvo, pareciendo listo para comenzar la segunda ronda. Miruko vio esto y adoptó una postura ofensiva y les dijo a los otros dos niños. Ahora derribemos a este lagarto demasiado grande. De eso estoy hablando. Exclamó Gar mientras sacaba una restauración completa y descargaba todo en Moltres. Los ojos del Pokémon se abrieron de golpe y el pájaro se puso de pie mientras encendía su plumaje de fuego a toda potencia, extendía sus alas y lanzaba un grito de batalla en el aire. Oh oh. Ahora las cosas se están poniendo realmente interesantes. Me gusta eso. Cucucu, dijo Bayo desde el margen mientras intentaba verse tranquilo y sereno, pero no podía evitar saltar como un niño emocionado. Miró a su Pokémon oscuro y ordenó. Dark Tiranitar, usa Artquake. Luego, el Pokémon levantó su enorme brazo en el aire y lo estrelló contra el suelo con tal fuerza que hizo que toda la cuadra temblara violentamente. Sin embargo, Aux agarró a Miruko y voló por los aires antes de que pudieran ser golpeados por el ataque. Junto a Gar, quien saltó sobre la espalda de Moltres y salió volando antes de que pudieran verse afectados. Una vez en el aire, Bayo cambió de marcha y le dijo a Dark Tiranitar que usara lanzamiento de rocas. El Pokémon agarró un gran trozo de la calle y estaba listo para lanzarlo contra los héroes voladores, hasta que Gar dio otra orden rápida. Moltres, usa Air Slash. Las alas del Pokémon brillaron y se agitaron con fuerza, creando hojas de afeitar ventosas que golpearon al Pokémon y el trozo de tierra que sostenía, haciéndolo a Nikos y cegándolo en una nube. Dark Tiranitar hizo a un lado la nube con sus enormes brazos y procedió a disparar de nuevo a los héroes voladores. Pero cuando dio un paso para cubrir un nuevo trozo de tierra, el suelo bajo sus pies de repente se derrumbó y el Pokémon sintió que su cuerpo caía hacia atrás. Gar levantó su puño en el aire al ver que su avión funcionaba. Golpeó el suelo con Air Slash y lo hizo incapaz de soportar el enorme peso de Dark Tiranitar. Justo cuando Dark Tiranitar sintió que caía hacia atrás, rápidamente sintió que su cuerpo se levantaba nuevamente, y luego continuó subiendo y subiendo hasta que su cuerpo se levantó del suelo. Espero que puedas volar también como golpeas. Gritó Aux al Pokémon mientras casi todas sus plumas se usaban para levantar al enorme Pokémon en el aire desde atrás. Entonces Miku entró corriendo, ganando aire en una pequeña escalera hecha de plumas de halcón. Saltó en el aire y cayó mientras gritaba. Luna llena, patada trompeta. Miruco asestó un duro golpe en la cara de Dark Tiranitar con tanta fuerza que hizo que la cara del Pokémon se hundiera por un breve momento antes de romper las plumas y estrellarse contra el suelo con tal fuerza que la calle se rompió en una perfecta marca de Tiranitar. Dark Tiranitar intentó levantar la cabeza del suelo, pero la tensión en el rostro del Pokémon era demasiado real y la criatura dejó caer la cabeza mientras se formaban remolinos en sus ojos. Dark Tiranitar se ha desmayado. Boost. Mo 3, Aux y Mirco ganan. Boost, anunció Rotom mientras salía del bolsillo de Gar. Muy bien. Buen trabajo, equipo. Gritó Gar victorioso mientras aterrizaba con Mo 3. Esa definitivamente es para el álbum, comentó Aux mientras tomaba una foto con su teléfono. Chicos. Celebración después de nuestro negocio, les dijo Miruco a los dos chicos. Oh sí, Bayo. Se dio cuenta Gar mientras chasqueaba los dedos. Bayo sacó la bola oscura y redujo al Pokémon oscuro. Miró la pelota y luego se rió suavemente antes de mirar al grupo de héroes y decir. Como siempre, siempre logras vencerme, incluso cuando estás en desventaja, Gar. Cucucu. Gar señaló con un dedo exigente mientras exclamaba. Ríndete a Bayo. Somos tres, más un legendario. No importa lo que nos arrojes, simplemente quítalo. Mircou pateó el aire varias veces para intimar al niño, mientras Aux convertía dos de sus plumas en espadas y Moltres arrojó ceniza caliente de su pico. Bayo sonrió bajo su máscara mientras se reía y le dijo a Gar. Cucucu. Me encantaría quedarme y pelear contigo un poco más con Gar Gar, pero tengo otras cosas que hacer. Cosas que necesitan mi presencia. He hecho lo que vine. Nos volveremos a ver pronto, ta. Con eso, los tentáculos de sombra negra emergieron del suelo y envolvieron al niño antes de tirarlo hacia el suelo, desapareciendo de la vista. Miruzko intentó desesperadamente agarrar al niño, pero no fue lo suficientemente rápida y solo golpeó el suelo de concreto con un rastro de Bayo restante. Ella pateó la pared adyacente y gritó enojada. Maldita sea. Se escapó. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Le preguntó a Aux a Gar. Gar miró a su alrededor, observando el estado de las calles de la ciudad y no pudo evitar preguntarse una cosa. ¿Qué intentaba hacer Bayo? ¿Cuál fue el propósito de destruir una manzana de la ciudad? Las luces de la calle se habían apagado, los coches estaban aplastados, habían explotado, volcados o arrojados. El suelo parecía varios humideros y fisuras que se abrieron y luego se cerraron, las bocas de incendio explotaron con agua a borbotones, los cables eléctricos se dispararon en las calles, las fachadas de las tiendas quedaron destrozadas e irreconocibles. El vapor y el humo de los escondros y el fuego se elevaron en el aire como chimeneas, cubriendo gran parte del área dañada en una neblina esperuznante similar a la niebla. Incluso los edificios, grandes y pequeños, habían sufrido daños irreparables o habían sido completamente demolidos o incluso derribados como fichas de dominó. Moltres pudo sentir que Gars estaba cada vez más ansioso y colocó una de sus alas sobre la espalda del adolescente con cariño. Gars suspiró temeroso y con voz temblorosa respondió, algo realmente malo.